Antonio Ruiz Valdivia, del Huffington Post. Yo quería preguntarle a los ministros si creen que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha forzado la situación para quien sea el Gobierno central quien declare el estado de alarma, si creen que habrá cooperación a partir de ahora, y me gustaría saber también si creen que tendrán que renovar dentro de 15 días este estado de alarma y si cuentan con los apoyos en el Congreso. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Lo que es indiscutible es que no podíamos no actuar. Es decir, que la protección de la salud de los madrileños y el conjunto de españoles exigía tomar decisiones, y el Gobierno es lo que ha hecho, en coherencia con la actitud que ha ido mostrando estos últimos días, siempre ofreciendo colaboración y cooperación, pero cuando hay que actuar hay que actuar. Y eso es lo que hemos hecho, pensando siempre en la protección de la salud. Yo no quiero pensar que no haya por parte de las autoridades de la Comunidad Autónoma de Madrid una actitud de cooperación. El espacio COVID-19, el espacio de cooperación reforzada, sigue vigente. Esta misma mañana ha habido una reunión de la Unidad Territorial y las reuniones que están previstas se van a celebrar y por parte del Gobierno habrá máxima predisposición a seguir trabajando juntos para conjuntamente doblegar el virus. Pero hay que actuar, cuando hay que actuar. Y hoy no podíamos no hacer nada. Se ha legado aquí porque no se ha actuado antes por parte de la Comunidad de Madrid y el Gobierno ha tenido que hacerlo. Y lo ha hecho pensando en la protección de la salud de los ciudadanos. Tal como está evolucionando la situación y con las medidas que he dicho antes, que ya llevarán con 15 días más, casi 21 días en vigor, pensamos que se puede conseguir una estabilización. Y a partir de aquí, el marco de la ley 3-86 de salud pública es el marco para poder tomar las medidas que hagan falta para seguir curvando y disminuyendo la curva. Como estamos viendo que ocurre en Castilla y León, en Andalucía y en otras comunidades autónomas. Esa ley es la que hay que invocar para tomar las medidas necesarias. Más preguntas. Fran Balado. Hola, buenas tardes, ministros. Soy Fran Balado, de La Voz de Galicia. Yo quería preguntarle al ministro Illa si considera que la propuesta trasladada ayer por la Junta de Galicia para reformar la ley de salud pública ofrecería las suficientes garantías jurídicas para garantizar las restricciones de movilidad sin la necesidad de implantar el estado de alarma. Y, por otra parte, ¿qué responde a las acusaciones que dice el Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, que aseguran que el Gobierno jamás se atrevería a decretar el estado de alarma en otras comunidades autónomas? Ellos hacen referencia a Navarra, pero también algunos diputados del PP madrileño se refieren al País Vasco y Cataluña. Y, como quedó en el tintero el anterior de Antonio, si cree que contaría con los apoyos suficientes para renovar en el Congreso el estado de alarma. Gracias. Gracias, Fran, por sus preguntas. Respecto a la primera que me plantea la propuesta del señor Fejoz, el señor Fejoz sabe que lo que plantea ya existe. ¿Por qué él mismo ha podido decretar confinamientos, por ejemplo, en la zona de Amariña, en Lugo o recientemente en Orense? Lo que él plantea ya existe. Ya hay un marco legal que permite confinamientos perimetrales como él mismo ha utilizado y ha aplicado. Hay que proteger la salud de los ciudadanos. No hay que entrar en disputas jurídicas, en disputas de tribunales y en politizar esto. El objetivo es vencer al virus, doblegar la curva. Y en eso está enfocado el Gobierno. El resto de comunidades autónomas están actuando. Y están actuando conforme al plan de respuesta temprana que acordamos conjuntamente el 16 de julio. Eso no quiere decir que tenga que haber relajamiento. La situación, he dicho, siempre es muy inestable, pero están actuando. Y si le ganan cumplir los criterios que son de actuación extrema, en un caso de actuación ya grave que acordó la interterritorial, tendrán que aplicar las medidas que conjuntamente nos dimos. Pero de momento están actuando y nos ha llegado esta situación. Y respecto al estado de alarma, ya le he dicho, con los 15 días que ha acordado hoy el Consejo de Misos, llevaremos 21 días con estas medidas. Si se ejecutan, como estamos seguros que sí va a ser correctamente, pensamos que estaremos en un horizonte de estabilización y que con los mecanismos legales que antes de mencionado será suficiente para seguir combatiendo el COVID-19 en Madrid. Por vía telemática creo que tenemos a Cristina de la Hoz. Cristina, buenas tardes. Gracias. Parece que no está esa conexión. Por tanto, más peticiones de palabras. Eulogio, cuéntanos. Hola, buenos días. Soy Eulogio López de Hispanidad. Para el ministro Illa, usted siempre ha defendido que las decisiones del Gobierno en la lucha contra el coronavirus se tomaron por criterios científicos y según evidencias científicas. Pues bien, ahora nos encontramos con más de 7.000 científicos y casi 20.000 médicos firmantes de un manifiesto en el que aseguran que el confinamiento, es decir, el instrumento utilizado en España, no solo es positivo, sino que incluso puede dañar la salud física y mental. Lo que quería preguntarle es, ante estos nuevos criterios científicos, ¿se plantea alguna vez, ha planteado usted o se lo plantea ahora, la posibilidad de cambiar de instrumento, de cambiar de política en la lucha contra el coronavirus? Luego también quería, y simplemente es una pregunta muy básica, de verdad, ¿no cree usted que la gente va a llegar a un momento en que no aguante tanta limitación de libertades, en que estalle? De alguna manera ya lo estamos viendo en algunas actitudes, sobre todo en la juventud, etc. Y una guinda, ¿por qué en un bar el aforo permitido es del 50% y en una iglesia es del 33? Para el ministro Marlaska, cambiando de tema, pero bueno, creo que es de actualidad, la próxima semana Ciudadanos va a llevar al Pleno, al Pleno del Congreso, su reprobación por los cambios en la cúpula de la Guardia Civil, los cambios de mayo, el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos y las emisiones ulteriores del teniente general Laurentino Ceña y del teniente general Fernando Santa Fe. ¿Mantiene usted que todos estos cambios se hicieron por razones estrictamente profesionales? ¿No se arrepiente de nada en sus decisiones? Gracias. Muchas gracias, Eulogio, por sus preguntas. Mire, el Gobierno ha seguido siempre la evidencia científica. La evidencia científica predominante y las recomendaciones de las organizaciones internacionales, de la OMS y el ECDC, y la evidencia científica mayoritariamente compartida y las recomendaciones de estas organizaciones son de que en ciertos supuestos hay que limitar la movilidad y el confinamiento ha sido una de las herramientas para hacerlo. Lo fue en la primera ola y dio resultado, esta sí que es una evidencia bastante indiscutible, y en esta segunda ola no hace falta un confinamiento, no hace falta un confinamiento como el que tú ibas en la primera ola, pero sí que hace falta en ciertos territorios y en determinados supuestos confinamientos perimetrales. Y cuando así se ha hecho, ha funcionado. En Amariña, en Ourense, en El Segriá, en Zaragoza Ciudad, en Las Palmas, en Totana, en Lorca, en Linares, en Valladolid, en muchos municipios, que se han ido adoptando estas medidas con incidencias relativamente bajas y han funcionado. Y esto es lo que va a seguir haciendo el Gobierno, haciendo caso a las recomendaciones de los técnicos, de los científicos, de los expertos, incluso cuando, con mayor evidencia y conocimiento de la enfermedad, puedan irse modificando. Es verdad que lo que estamos viviendo exige un esfuerzo importante por parte de la ciudadanía. Y es verdad que la ciudadanía española está dando una muestra constante de comportamiento ejemplar, con algunas muy menores excepciones. Pero un conjunto de la ciudadanía está teniendo un comportamiento ejemplar que siempre hemos agradecido y reconocido. Y es verdad que todos quisiéramos que las cosas, en fin, que la derrota del COVID-19 fuera muy pronto y viniera ya. Pero las cosas son como son. Y la obligación del Gobierno es trasladar a la ciudadanía que el virus siga ahí, que el virus es contagioso, que el virus no ha mermado su capacidad de hacernos daño y que hay que tomar medidas para combatirlo y que hay que aprender a convivir con ello. Y por eso hemos tomado ciertas medidas de convivencia para aprender a conviver con el virus. Y la manera de combatir esta segunda ola es detectando muy precozmente los casos de personas contagiadas. Por eso hacemos tantos test y en los casos de las personas que dan positivo o que son contactos estrechos, aislarlas y ponelas bajo vigilancia. Y esto es lo que hay que hacer y trazar muy bien los grotes. Y esto es así. Y yo sé que esto, en fin, a veces puede costar, pero no hay otro camino por el momento hasta que no encontremos o una vacuna o un tratamiento eficaz. Y respecto a las limitaciones de aforo que usted me ha mencionado, hemos seguido las recomendaciones que nos han expresado, que nos han manifestado los técnicos. Muchas gracias, ministro. Gracias, Eulogio, por la pregunta. Referir expresamente que cuando hay un cambio en los equipos, en aquella época hubo un cambio en el ámbito del Ministerio del Interior, en concreto en la dirección de la Guardia Civil, la primera vez que se nombra a una mujer, María Gámez, hubo un cambio también en la Secretaría de Estado de Seguridad. Lo normal, lo habitual, es tomar decisiones. Y una de las decisiones primeras es formar equipos. Formar equipos de una forma adecuada, libre y generados en la confianza. Y eso es lo que se hizo. Y como en esas circunstancias hay que tomar decisiones, cuando se llega de nuevo a un sitio y el primero, vuelvo a decir, y esencial es la formación del equipo, pues no puedo estar más que satisfecho reconociendo el trabajo del conjunto de personas que prestan, hombres y mujeres, su trabajo en la Guardia Civil. Y permitirme que hoy lo diga de una forma expresa, porque el próximo lunes es la patrona de la Guardia Civil y que haga un reconocimiento expreso a esas mujeres y a esos hombres de la Guardia Civil. Y hoy he tenido la oportunidad desde la Dirección General de la Guardia Civil de compartir unos momentos, dada la situación en que nos encontramos, con todas las comandancias de España y poder intercambiar opiniones sobre el futuro próximo profesional de la Guardia Civil y los retos a los que se enfrenta, a los que se lleva enfrentándose 176 años, con una profesionalidad y un reconocimiento que creo que está a la vanguardia de la sociedad. Está en línea también para preguntar Juanma Romero, del periódico de Cataluña. Buenas tardes, Juanma. Hola, buenas tardes, ministros. Yo quería preguntarles, bueno, tenía algunas dudas, por ejemplo, en esta declaración del segundo estado de alarma, aunque en este caso territorializado, ¿quién es la autoridad delegada? ¿Quién es la persona que va a llevar el mando único? ¿Será la presidenta de la Comunidad de Madrid o bien será alguno de los ministros, en este caso el ministro de Sanidad, Zapadorilla? Luego también quería preguntarle por qué se ha decidido, digamos, que sean las mismas ciudades confinadas y no sea ampliado a toda la Comunidad de Madrid, porque puede darse el caso, por ejemplo, que un ciudadano de un municipio tipo Pozola, Pozola de Arpón, pueda hacer su viaje de puente y, en cambio, no esté confinado, ¿no? Y luego también quería preguntarles por qué han dicho que eran nueve municipios y antes eran diez. Si está caído algún municipio de la lista o qué es lo que ha ocurrido para que ahora sea uno menos o si simplemente ha sido un error de exposición. Gracias. Muchas gracias, Juanma. Este decreto de estado de alarma que hemos aprobado hoy es simplemente un instrumento para dar cobertura jurídica a las medidas que acordó la interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Medidas que estaban vigentes hasta ayer y que ayer, por morda de la resolución de Tribunal Superior de Justicia de Madrid, solo una de ellas, la que afectaba al derecho fundamental a la movilidad, la que decretaba un confinamiento perimetral en nueve municipios, quedó suspendida por no ser ratificada por el tribunal. Las demás seguían vigentes. Y luego, hacemos con este decreto de alarma es dar cobertura, proporcionamos la cobertura jurídica a estas medidas, en concreto, al confinamiento perimetral de estos municipios. No hay autoridad delegada en ese sentido que tenga que tomar medidas adicionales. Si hay que modificar el listado de municipios, porque algunos cumplen los criterios para entrar en los mismos o otros, por contrario, cumplen los criterios para salir, va a ser el Gobierno o el Consejo de Ministros quien va a tomar estas decisiones. En concreto, efectivamente, hay un municipio menos, el de Alcalá de Henares, porque ya no cumple, ha mejorado su situación y ha podido quedar excluido de estas medidas. Y así lo iremos haciendo a lo largo de estos días, si hay más municipios, como esperamos que sea el caso, que puedan ir saliendo de esta situación. Insisto, aquí lo importante no es entrar en disputas jurídicas, aquí lo importante es poner todos la actitud que hemos de poner para combatir al virus y proteger la salud pública de los madrileños y del conjunto de españoles. Creo que ahora sí podemos dar paso a Cristina, Cristina de la Hoz, del Independiente. Buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes. Qué tal, buenas tardes. Quería para el ministro ella preguntarle, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que luchará día a día para que se le quite el estado de alarma. Quería saber si existe la posibilidad de que se levantara el estado de alarma en la ciudad de Madrid antes de cumplir esos 15 días. Hoy el rey desde Barcelona ha hecho también un llamamiento a la unidad. ¿Cree que se está dando a la ciudadanía esa imagen de unidad? Y para el ministro ha hablado de un despliegue policial pero ¿por qué no se determinó ese despliegue policial? Parece que se ha interrumpido esa conexión. No se quedaba clara la pregunta. Yo creo que sí. Pues muchas gracias, Cristina, por sus preguntas. Lo que hemos de hacer es luchar para combatir al virus y para doblegar la curva con los instrumentos que haga falta. Con los instrumentos que haga falta. En este caso ha hecho falta un decreto de estado de alarma que simplemente proporciona cobertura jurídica a lo que decidió por amplísima mayoría la interterioridad del Sistema Nacional de Salud. Y en eso vamos a estar todos y seguro que también la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid en luchar contra el virus. La unidad es muy recomendable, incluso diría que necesaria para combatirlo. Y en eso ha estado siempre el gobierno, se lo aseguro, en una actitud de cooperación. Les he relatado antes la cronología, se pidió ayuda por parte de la Comunidad de Madrid. El presidente del gobierno en cuatro días se trasladó a la sede del gobierno regional para crear, acordar con la presidenta de la Comunidad de Madrid un espacio de cooperación reforzada que ha ido trabajando. El gobierno ha tenido que explicar las cosas como son. En Madrid hay un problema, he dado antes las cifras, fíjense, puedo completarlas, en torno al 48% del retraso de notificación son de la Comunidad Autónoma de Madrid, notificación de casos. Hay más comunidades autónomas con retrasos de notificación. En Madrid el 48% de los retrasos de notificación. Esto quiere decir que hemos de leer las cifras con mucha prudencia, con mucha prudencia. 177 de las 286 zonas básicas de salud de la Comunidad Autónoma tienen una incidencia acumulada superior a 500 casos por 100.000 habitantes. Es decir, 6 de cada 10 zonas básicas de salud de la Comunidad Autónoma están por encima del umbral acordado. Y les recuerdo que el umbral europeo fija la necesidad de adoptar medidas drásticas a partir de 250 casos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, la situación es la que es. Mejor si vamos todos unidos. Ojalá sea así. El gobierno no va a poner todo el empeño en que sea así. Pero no lo duden, el gobierno va a hacer lo que tenga que hacer para proteger la salud de los madrileños y de los españoles. Muchas gracias, Cristina, por la pregunta. Como ha dicho el ministro de Sanidad, algo muy claro. Lo que le preocupa, como no puede ser de otro modo, a este gobierno es la salud pública del conjunto de los ciudadanos. Razón por la cual también he referido previamente que nosotros hemos puesto a disposición dentro de la necesaria cooperación y coordinación y cuando estamos hablando de algo tan esencial como es la salud pública al conjunto de los ciudadanos, las fuerzas y cuerpos de seguridad que fueran necesarios y precisos. Ello determina que al día de hoy de forma inmediata ya pueda materializarse el despliegue de esos 7.000, más de 7.000 agentes. Por eso, porque estaba preparado para lo que único dependía de que la autoridad judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aprobaran, ratificaran las medidas limitativas, restrictivas de la libertad de ambulatoria. Esa es la circunstancia concreta que no ha habido mayor visibilidad o del conjunto porque no podían evidentemente o se necesitaba esa ratificación judicial. No obstante, ha habido y como se habrá podido comprobar controles informativos pendientes de la ratificación judicial. Vuelvo a decir, dentro de esa necesaria cooperación, coordinación, puesta a disposición de todos los medios personales y materiales del Estado, en este caso, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con el fin primero y último de garantizar la salud del conjunto de los ciudadanos. Volvemos a la sala. Nicolás Tomás. Amiret. Buenas tardes, Nicolás Tomás del Nacional.cat. Tené una pregunta para el ministro Illa. Ha dicho que durante muchos días han intentado llegar a un acuerdo. Por su relato de los hechos, parece que no ha habido voluntad de acuerdo casi en ningún momento. Entonces, le quería preguntar por qué han tardado tanto teniendo en cuenta que durante dos meses la tendencia ha sido creciente hasta llegar al punto de descontrol. ¿Como gobierno cree que han intervenido tarde? Muchas gracias, Nicolás. Mire, yo no valoro, yo constato. Yo constato que el gobierno ha tenido una actitud de coherencia, de respetar el marco institucional vigente en nuestro país, Estado compuesto, de aplicar los principios de cogobernanza que en esta fase del combate contra el virus acordamos que aplicaríamos, de trasladar con lealtad institucional nuestro punto de vista y nuestras recomendaciones a todas las comunidades autónomas, en este caso a la Comunidad Autónoma de Madrid y al final, efectivamente, constato que nuestras recomendaciones no fueron seguidas, fueron acordadas posteriormente por el plenario del Consejo Internacional del Sistema Nacional de Salud. Ahí están los índices que les he mencionado antes de umbrales de intervención que recomiendan las autoridades internacionales. Ahí está la evolución de datos que también he explicado antes en la Comunidad Autónoma de Madrid y tengan ustedes siempre presente que el gobierno intentará siempre hacer las cosas por consenso, de acuerdo con las comunidades autónomas, pero que si tiene que actuar como ha hecho en este caso, actuará para proteger la salud de los madridinos y los españoles. Por vía telemática creo que podemos escuchar a Carlos Cue del diario El País. Carlos, buenas tardes. No te escuchamos y alguna dificultad con el micrófono lo intentamos. ¿No se oye? Ahora te escuchamos, Carlos, y adelante. Muchas gracias. Quería preguntarle al ministro Ellas si alguien en el gobierno va a asumir la responsabilidad al menos de la estrategia jurídica que ha seguido el gobierno que se ha tumbado en los tribunales, si de alguna manera van a asumir el fiasco que supone tomar una medida que llevaba meses diciendo que no hacía falta tomar como el estado de alarma. Un detalle para los madrileños sobre todo y para todos los afectados, se pueden mover libremente los madrileños por sus ciudades y las ciudades confinadas sin mayor problema y al ministro Marlaska. No sé si tienen ustedes datos, ya estamos, son las tres de la tarde del inicio de un puente, no sé si tienen datos que indiquen que mucha gente se está yendo de puente y si va a haber multas para impedirlo. Muchas gracias, Carlos Cue. Carlos, mire, la Comunidad Autónoma de Madrid se ha dirigido en siete ocasiones a los tribunales para solicitar restricciones de movilidad. En seis ocasiones ha obtenido un pronunciamiento favorable y lo ha hecho invocando la Ley General de Salud Pública de 1986. En la última ocasión, la única en que no ha obtenido el aval no ha invocado esta ley. Hoy hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León o el de Andalucía han ratificado medidas similares. Creo que la estrategia jurídica del Gobierno va dando resultado. En este caso, son las comunidades autónomas las que lo han solicitado. La Ley de Salud Pública de 1986 permite medidas de este tipo. El Gobierno, además, como ustedes saben, modificó la Ley 29 barra 1998 de la jurisdicción contencioso-administrativa, facilitando a los tribunales la seguridad jurídica para la toma de estas medidas, dejando claro que aquellas que afectaban a colectivos de personas y no solo a individuos concretos tenían que ser adoptadas por los tribunales. El Gobierno ha sido activo en reforzar el marco jurídico para esta toma de decisiones y han estado funcionando en diversas comunidades autónomas. ha hecho falta por lo que he mencionado antes adoptar este decreto de estado de alarma para dar una cobertura jurídica inmediata a esta decisión y por eso la hemos adoptado porque nuestro objetivo es proteger la salud de los madrileños y de los españoles. Respecto a la movilidad dentro de las ciudades, sí, la movilidad dentro de las nueve ciudades que he mencionado se puede producir, hay una recomendación de limitarla en aquello que no sea estrictamente necesario, pero se puede producir la movilidad dentro de las ciudades exactamente igual que se podía producir antes de que adoptáramos esta decisión, exactamente igual que lo que ocurría estos últimos días. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Carlos. Respecto a la pregunta, referir que el régimen sancionador en caso de incumplimiento de las medidas acordadas en el Real Decreto de Alarma vienen definidos en su propio artículo 7 que define y se remite a la legislación competente de la legislación oportuna al respecto. Con lo cual, se aplicarán siempre las fuerzas y cuerpos tienen las herramientas y los instrumentos necesarios y los aplicarán con la proporcionalidad y necesidad que sea imprescindible, como vienen haciendo desde el principio, vuelvo a decir, con proporcionalidad y necesidad. Este tipo de medidas, las medidas sancionadoras, las multas, en este ámbito no tienen un fin recaudatorio, lo que tienen estrictamente es garantizar la salud pública, vuelvo a decir, del conjunto de ciudadanos y eso determinará el garantizar la salud pública de los ciudadanos, las medidas adoptadas para garantizar la misma y que sean vigentes y no sean incumplidas, lo que determinará en términos, vuelvo a reiterar, de necesidad y proporcionalidad la denuncia de hechos que puedan subsumirse en alguna infracción. Seguimos con turnos de palabra. Marcos, Marcos Paladina del Plural. Hola, buenas tardes, ministros. Para el ministro Illa, quería preguntarle, ha puesto sobre la mesa el retraso que hay a la hora de ofrecer datos de la Comunidad de Madrid. La semana pasada acordaron una especie de espacio de coordinación para revisar los datos. Quería saber si esto sigue en pie ahora que se declara el estado de alarma y si van a seguir esos datos o los suyos para poder tomar decisiones respecto a cómo avanzan las ciudades. Y para el ministro Grande Marlaska, quería preguntarle, hoy Vox ya ha confirmado que el próximo lunes que es festivo quiere organizar una gran caravana en Madrid y imagino que como pasó en el anterior estado de alarma el permiso depende de la delegación del gobierno de Madrid. Si no es así, sí me lo puede confirmar y qué valoración hace al respecto. Muchas gracias, Marcos. La Comunidad de Madrid ofrece, como todas las comunidades autónomas, cada día los datos por el procedimiento acordado por el Ministerio de Sanidad que carga sus datos al sistema de vigilancia epidemiológica y vías. Lo que es cierto es que todas las comunidades o algunas comunidades tienen retrasos de notificación debido al volumen de casos. En el caso de la Comunidad de Madrid son más porque hay más casos. He dicho que los retrasos de notificación que tenemos en torno a un 40% son de esa comunidad. Esto no quiere decir que no pongan el máximo empeño en notificar lo antes posible y de la mejor forma posible en los dos casos. Yo creo que he mencionado esto para tener cautela y prudencia en interpretación de los datos. Cautela y prudencia porque hay unos retrasos de notificación que obligan a medir las incidencias acumuladas y sus cifras teniendo en cuenta que hay un retraso de notificación en torno a 4 o 5 días y por tanto hay siempre que tener muchísima prudencia en este sentido. Lo he dicho y quiero agradecer su pregunta que me permite aclararlo. Gracias Marcos por la pregunta. En ese sentido en primer lugar no es que se dé permiso. Es decir vuelvo a reiterar y lo hemos dicho desde el Real Decreto del 14 de marzo. El estado de alarma no implica suspensión de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales el derecho de manifestación el derecho de reunión quedan vigentes plenamente. Estamos en un estado de derecho. Lo que es cierto es que hay que cumplir con la normativa. En ese sentido comunicar a las delegaciones de gobierno oportunas y las delegaciones de gobierno lo que podrán hacer en su caso es darse por tomar el conocimiento incluso requerir medidas en este caso para garantizar la salud o lo que sea o incluso prohibirlas. Lo importante es que todo el mundo cumpla la ley pero vuelvo a decir no están suspendidos los derechos fundamentales. Pero ¿qué me parece? Pues me parece hoy vuelvo a decir el día de 12 de octubre es la fiesta nacional. Es la fiesta de la concordia de la unión entre el conjunto de los españoles los que pensamos diferentes pero es la fiesta de todos. Pero hay un partido político en concreto Vox que patrimonializa la bandera patrimonializa el himno y ya patrimonializa la fiesta nacional. Les repetiré que hay 47 millones de españolas y españoles que el 12 de octubre es el día de la fiesta nacional. Con lo cual yo diría el Estado de Derecho en España está absolutamente vigente. Lo importante es cumplir la ley. Todos estamos con el principio general respetando evidentemente y ejerciendo nuestros derechos fundamentales que la salud pública del conjunto de los ciudadanos es lo importante. Vuelvo a decir hoy he venido de una celebración por llamarla de alguna forma sí celebración porque nos hemos puesto en común y hemos puesto nuestros anhelos nuestros retos en común con la Guardia Civil y este año evidentemente está absolutamente limitado anulado la celebración de su día como hace una semana aconteció lo mismo con la Policía Nacional vuelvo a decir dos de las instituciones mejor valoradas en el conjunto de nuestro país. Establecemos el que va a ser un penúltimo turno de palabra creo que nos escucha Jorge Sainz de Voz Populi Jorge buenas tardes Hola qué tal buenas tardes soy Jorge Sainz del diario Voz Populi me gustaría preguntarle al ministro en el mes de mayo la vicepresidenta primera Calvo intervino en la comisión constitucional del Congreso dijo que el gobierno iba a cometer una serie de reformas legales para pertrechar nos dijo contra la lucha del COVID y que en otoño no fuera necesario recurrir al estado de alarma me gustaría preguntarle por qué el gobierno no ha cometido esas reformas legales usted ha dicho que la Comunidad de Madrid no ha hecho nada le preguntó qué ha hecho el gobierno y como reflexión me gustaría preguntarle si usted cree que utilizar el estado de alarma tercera vez que se usa en nuestra democracia está justificado para prohibir la circulación en nueve ciudades de Madrid como reflexión gracias muchas gracias jorge por sus por sus preguntas el gobierno ha tomado medidas para reforzar el barco legal antes me he referido a la modificación de la ley 21 de barra 1998 de la jurisdicción contencioso administrativa que facilita que los tribunales tomen con seguridad medidas respecto a las ratificaciones que se despiden de aquellas medidas que afectan a los derechos fundamentales y un conjunto muy importante de tribunales han ido ratificando las medidas que ha adoptado además el gobierno como usted sabe adoptó un real decreto ley de nueva normalidad que es un conjunto de prescripciones normativas que modifica varias leyes vigentes en nuestro país para adaptarlas al contexto del gobierno ha tomado medidas en este caso y lo que dijo la vicepresidenta primera del gobierno se ha cumplido estamos donde estamos porque algunos han querido llegar aquí porque insisto en siete ocasiones que se ha pedido ratificación seis de ellas se ha invocado el título de la ley 86 de salud pública y en la séptima no y hoy mismo usted ha visto que otros tribunales han ratificado estas medidas tanto el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer y lo que vamos a no entrar en disputas de tribunales lo que vamos es a dar cobertura a la decisión que adoptó la interditorial del sistema nacional de salud y esto es lo que hemos hecho hoy proporcionar un marco de seguridad un marco legal de seguridad para que estas medidas se puedan adoptar sin entrar en disquisiciones protegiendo la salud de los ciudadanos y por tanto sí que creo que lo que hemos hecho hoy era necesario hacerlo estamos ya concluyendo esta rueda de prensa vamos a establecer un último turno de preguntas nos había pedido la palabra Juan Antonio Nicolay de News Juan Antonio buenas tardes hola que buenas tardes ministro y ya quería preguntarle si finalmente y ya como resumen de todo esto nos encontramos en el peor de los escenarios posibles porque yo le he escuchado creo en su departamento más de una vez que las medidas que lo importante es que las medidas se puedan cumplir y que cuenten con respaldo social y la división que ha mostrado todo este episodio con las últimas llamadas con los desencuentros con la lucha de ruedas de prensa precisamente no ayuda a eso a que las medidas cuenten con respaldo social sería este por tanto el peor de los escenarios pues mire hubiéramos preferido tomar las medidas con acuerdo pero lo he dicho ya en varias ocasiones el gobierno tiene la obligación del deber de proteger la salud de los madridios y los españoles y esto esto es lo que hemos hecho y así hemos actuado y yo creo que la la gran mayoría de ciudadanos por no decir la inmensa mayoría de ciudadanos entienden que ese es el objetivo que hemos que ese es el objetivo por el que tiene que guiar las decisiones del gobierno yo creo que que eso es compartido ampliamente y por tanto pienso que las medidas que hemos adoptado van a dar frutos y se cumplen correctamente y estoy seguro que si va a ser y es verdad que estamos en un escenario complejo preocupante no lo hemos escondido nunca lo hemos dicho especialmente en la comunidad autónoma de Madrid que obliga a tomar estas medidas pero yo pienso insisto que que si hacemos todos lo que tenemos que hacer bueno en un horizonte de tiempo no va a ser esto cuestión ni de un día ni de dos días ni de dos semanas hay que bajar la curva contundentemente no basta bajar por debajo del umbral de 500 hay que bajar mucho más de umbral idealmente en torno a 100 150 casos de incidencia acumulada por 14 días idealmente hay que llegar ahí por tanto queda un recorrido pero en otras partes se ha hecho en nuestro país y por tanto también se puede hacer en los lugares que ahora nos preocupan más pues terminamos aquí si les parece ministros gracias gracias compañeros buenas tardes